Hombre, yo creo que en general en la vida, ¿no? Todo el mundo aprende más de las experiencias malas que de las buenas. Y como bien dice, pues un toque de atención a tiempo siempre es muy bueno. Es cierto, ¿no? Que nos puede, que haya servido para aprender. La verdad que esta competición requiere muchísima concentración porque cualquier error te deja fuera y bueno, ya nos avisaron, ¿no? La Juve, como bien dices, en el partido anterior en la de esto, por eso te digo que aquí nadie está sacando pecho y nadie está cantando victoria, todo lo contrario. Sabemos que va a ser un partido también muy duro, pero bueno, tenemos ese factor que es jugar en casa y nuestra afición que siempre nos responde y por lo tanto yo creo que vamos a hacer un gran partido en casa. No lo sé, yo creo que la suerte también a veces es importante, pero yo creo que hoy el resultado ha sido justo, sobre todo por el trabajo y el desgaste que ha hecho el grupo en líneas generales. Independientemente de que, bueno, la prensa quizá destaque un poco más a los que hagan los goles que, por supuesto, me quito el sombrero, ¿no? Con el gol de Marco y con la contra que han formado los dos, tanto Lucas Vázquez como él. Pero yo creo que hoy habría que hacer un análisis un poco más amplio con el trabajo, el desgaste y sobre todo saber sufrir. Esta competición requiere eso y el nivel de concentración que hemos mantenido no era nada fácil. Nosotros vivimos un poco al margen de los resultados que puedan tener los rivales. Es cierto que hay que darle la importancia que tiene ganar aquí ante un grandísimo Bayern que, como bien dices, pues estaba prácticamente imbatido en un estadio como este y, bueno, yo creo que había que destacar el trabajo del equipo. Un partido muy sólido, un partido en líneas generales donde hemos sabido sufrir porque esta competición lo requiere y con un resultado que, hombre, no hemos celebrado nada, ni mucho menos en el vestuario, pero sabemos que es importante, ¿no? Este paso en la eliminatoria que queremos rematar en Madrid. Por supuesto, sabíamos el rival que íbamos a tener enfrente y sabíamos el tipo de jugadores que tienen. Por lo tanto, eso requiere un nivel de concentración altísimo y yo creo que el Madrid hoy lo ha demostrado. También sabíamos cómo hacerle daño y a pesar de nuestro empate uno a uno que nos ha metido un poco atrás porque ellos iban por el partido y hemos sabido aprovecharlo, ¿no? Y sabíamos la dificultad que ellos tienen cuando los coges a la contra y nosotros hemos sabido hacerlo bien con la velocidad tanto de Marco como de Luca y Chris y yo creo que en líneas generales contento con un resultado muy bueno y en ese sentido hay que rematarlo.